Esto es Proyecto Sonideo.com Suena el acordeón ¡Ajá! ¡Sabrosos! ¡Mira cómo dice! ¡Ay, Pablo! Ya llegó la Yanis ¡De Gabacha! ¡Ya llegó la Yanis! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia Bogotá! Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia Bogotá! ¡Sabrosos! ¡Acaso me coge frío! ¡Que me abrigo con mis ruedas! ¡Acaso me coge! ¡Acaso me coge! ¡El Garanteca! ¡Gregónica! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia Bogotá! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¿Qué quieres, papacito? Beso para Pedro Penalaconga De parte de Ángel La cierta de mí ¡Sabrosos! ¡Vaya el acordeón! El tití, el chino, el peyallo, el chobi, el chalío Toda la banda de la prensa Ahí el acordeón Ese papayín De cama Ahí en la cinco de mayo Mira, en la primera ¿Cómo se llama? El chico, el cariño, el piña, la guardia y el chichero Por el chichero Arbolito, la pastora La tensila Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Paísa para la llanis Parece a Bacha ¡Hala! Mix que cumbia Dice Betu y Eli Mi compadre Paco, Pancho, Chiquillas Para Adriana y toda la flexibilidad Desde la colonia popular Santa Teresa Ya cuando voyamos de rase Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia ahora Ahí va para mi niño el trapo Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia ahora Llegaron los charros Llegaron los charros Sabroso, Luis Aigados Sabroso La tercia loca Don Luguita la Bella Anita Y su nena Quetzali Ese tru 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 Su hijo Ahí va Hay el acordeón Llegó el Chiquilín Club Venezuela El Oruga en Los Ángeles, California Nos vemos en Los Ángeles, California Viernes 13 de febrero Mix que cumbia Damos ¿Cómo dice? Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia ¿Cómo se llama? Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Ya ni dijo nada No, 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 no Muchos ya me quemó Cumbia, cumbia, cumbia Ni moque seas el único Roy La conga, la conga, la conga Bueno pues jóvenes en ese programa La segunda canción por turno de sonido La conga Suena la descarga Para el chore El chiquis El chino La chiquisbata Sabor La conga, la conga, la conga ¡Adiós! ¡Sabroso! Dedícaselo desde el principio a tu niña La reina de la noche Mi niña Daniela Suena los animales Sabor Allá Videoproducciones Y caí ¿Cómo se llama? Descarga De los ceros ¿Cómo se llama? Descarga Para gozar Sabroso Descarga ¿De qué? De los ceros Sabor Descarga Para bailar Oye lo que dice Y suena la tumba Para Rocío Martínez La pequeña Johanna Suena la tumba La tumba ¡Allá! ¡Allá! ¡Sabroso! ¡Ay, Sanita! ¡Cárgala! ¡Anita la vuelva, Anita! ¡Pegado el zorro! ¡Allá! ¡El diablo y Anel! ¡La roca loca! De los ceros ¡Bien! Descarga Para gozar ¡Échale sabor! Descarga Santa María de Guanulco ¡Los! ¡Chente y L! ¡El Cubano y Jazz! ¡Tortuque y Gaby! ¡A bailar! ¡Cepillo y Tere! Y llega Don Jorge Don Jorge y su timba ¿Qué? Y llega Don Jorge Don Jorge y su timba ¡Ahí va, ahí va! ¡Gana la tomadora! ¡Ahí está bailando mi niño el salserín! ¡El Burro! ¡Toda la banda de Sebastián! ¡Y la unidad de Dursarios! ¡Ahí va! ¡Jorge Simo Conguero! ¡Cesor Zapati! ¡El Nayar Nocete! ¡Y Buena Norte! ¡Ahí va para el Chore! ¡Chiquis Vanda! ¡Descarga! ¿Qué? ¡Pelocero! ¡El Iti! ¡El Chilo! ¡El Bellayo! ¡Para Gochobi! ¡Chalío! ¡Descarga! ¡Digo a la banda de la Colonia Prensino! ¡Azcarga! ¡Para bailar! ¡Cómo dice! ¡Y suena la virola! ¡Ay no se acompaña el matón! ¡Y suena! ¡Y buena noche! ¡Y suena! ¡Digo a la noche! ¡Digo a la noche! ¡Digo a la noche! ¡Sabor! ¡Mi niña Daniela y el loco! Estoy viendo pichos Para gozar Descargar De los ceros Sonido astro Para bailar Y suena la tumba La tercia loca San Diego de los padres La tumba de Pini ¡Alle vas! ¡Sabroso! ¡Échale sabor! Tema dedicado para el Quireñas Descarga El pequeño Iker El pequeño Oshí Ahí este pozo clara Charros Allá Descarga De los ceros ¿Cómo dice? Descarga Para bailar Ahí va para el poderoso Guimaya Y llega Un titla Todos los chocomiles plus Y llega Jorge Suena la tumba Ahí va, ahí va Es el loco Anitis es congaboy Es el loco Eso se basa Moyo 5 Discos Mari Roy Ahora si el dejes coco Pa' que veas Cajón Descarga ¿Qué? De los ceros Hasta la ciudad de Nueva York Descarga Hugo San Diego Los miguis Descarga Y mi ahigada Los ceros La ducha Descarga Para bailar ¿Cómo dice? Y suena la viola Un chocho y su ritmo ¿Suena qué? Que suena la viola Un chocho y su ritmo Para el vuelo El vampiro Sonido superpillo Mi compadre Chicago Illinois ¡Facilo chocho! Ahí se ha mellado el salserí Juanito y su esposa Daniza El Roy Charly South Con mucho amor Consígueles algo Roy Ya llegó el Cholo Inteligente es el rock Puro venado de Trasval Vaya con sabor Llegó la banda de Hidalgo Y suena la viola Todos los su ritmo El Tejón Sonido pachanguero Suena la viola Un chocho y su ritmo Carlitos y Araceli Ya tenemos boletos Acapulcona 2020 ¡Facilo chocho! ¡Facilo chocho! ¡Echino! ¡Echore! ¡Echiquis! ¡La chiquismafia! ¡La chiquismafia! ¡La chiquismafia! Llegó mi haicado Richard ¿Cesto es enorme? El calabozo El cucína albita ¡La chiquis! ¡Lautions! Banda Internacional Zorros ¡Ahh! Suba la gente de la Nacho Mendoza Salmacei Secalco Jorge Yanel José El Lobo Suta Isomor Pati Organización RL Sonido Bonsai La Cunga La Cunga Bueno pues una descarga dedicada esencialmente para la chiquislanda Hoy nos acompaña aquí en cabina el chore para el chino y el chiquis Continuamos El tema nos dice piano con rumba Desde Cuba Y ese tema se basa San Miguel Atlamacá Dedicado esencialmente para mi hija del zorro que hoy si trajo a bailar a su novia Para que baile mi niña Daniela Como dice el pelo Como dice Llegó el pelón Y su niño el ube Cuba nació La roca loca De tocar el fundamento del tambor Que en las teclas se quedó Que se creña con los charros Con sentimiento y creación A los pianistas del sabor Les mando este salón Oye lo que dice Oye lo que dice Que pierda la ilusión Que el teclado es Llegó mi ahijada Marichu Sopaluisito Pinch Y Edgar La conga de corazón Me da la mano El floreo en el piano Es mi tu improvisación Sabroso Es que rápido Es que quiero escuchar Es que rápido 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 Oye como dice ¿Cómo me gusta ese trombón? Piano con rumba Y seis Con rumba Oye el piano ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Piano con rumba Es mi bolsa Tema dedicado para mi compadre Suena el bongo y el piano Hoy presente Con sus dos a la gorita Echazo Dos de mi tambor Ajá Ay yo lo quiero escuchar No hay el piedad Ahí va por el gallegón de la salsa Echaca Sanda y samentola La Es mi bomba Con este trombón sabroso ¿Qué? Yo quisiera recordar Mis aigados Pero si Igual la gente de los reyes Sacozón Es esa aquí es Chepi Malditos más Malditos más Toda la banda coconguera La tercia loca Y separables en la reforma Oscar Arturo El tío El chaño Sabroso Sabor Y en la rueda Y en la rueda Mi niño el salserín Cati Mejía En el piano Juan Cal Sabor Este solo Se lo dedico A los maestros del sabor Escucha Rubén Escucha Rubén Ahí va para el pañito conga El ingerir y el profe de la salsa Llegó a la familia Maguias González Vaya Correntiano Vaya Correntiano Misa Salón La Rumba Héctor y Julio Misa Mi Niño Chale y Sao Ahora es el trombón Ahora es el trombón ¿Cómo se llama la canción? En el piano yo te tuve Ya lo ves Te amo con rumba Es que Es mi morumba Sonido Mario El famoso Pepillo Y Daniela Piano con rumba Es mi morumba Échale ese piano Para el chino La chiquis banda Juan Cal Allá Este solo Se lo dedico A los grandes del piano Escucha Rubén Desde Santiago Salicinla Llegaron los dulceritos Vaya con el piano Vaya con el piano El profe de la salsa Ese trapo mi niño Es el trapo mi niño José Sosanay Astro Boy Astro Boy El sematón La fleximanía La fleximanía La cumbre La cumbre Queo Aquí anda Dedicar ese piano A mi bandera El oso Mix Oso que Mix Dice La descarga cubana Mira como dice Ya en el piano Ya en el piano Yo te tumbé Ya lo dejo Ciano con rumba Estimo El negro Hasta Seattle, Washington La gente de Portland, Oregon Ese matón Allá nos vemos En el mes de la misa Ciano con rumba Portland, Oregon Allá Ciano con rumba Estimo Dedícaselo Ese piano para mi niña Daniela Él Este solo Se lo dedico Ahí está bailando mi compadre Chango Escucha Rubén Ya se puso su chamarra Mita Mix Eropia La cumbre Isis con que voy Vaya con el piano Toda la banda del Estado de Hidalgo El Tejote Michelin Gidana Chucho Tolochas Sufridos El Richard Marcha Ahora dale ese trombón La comer La comer La comer Sabroso Trombón Es el Chiquimix Dice El Chiquimix El Chiquimix El Chiquimix El Chiquimix Ya lo ves El Chiquimix El Chiquimix Ya lo ves Piano con rumba Esquimorumba Como un tumbao en el piano Tu sabes que te tumbé Sabroso El Chiquimix 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 ¿Cómo se llama? Piano con rumba Sonido a Cosmos A ti Zapán de Zaragoza A ti sale a Paco Luka Palmieri y a los demás Que venga el Danric Sandy Pols Con Dante Richard TV Cha Y Chabén La Cobra La Cobra La Cobra Sabor Esto es La Cobra